Ejemplo, un objeto se coloca a 7.50 centímetros de un lente divergente cuya longitud focal es 10.0 centímetros. Determine la posición de la imagen y la magnificación. Describa la imagen. Bien, comenzamos estos problemas siempre identificando qué tipo de lente es el que estamos trabajando. Y note que nos dice el problema que es un lente divergente y que la longitud focal es 10 centímetros. Así que yo escribiría la lente divergente porque ahora sí hay una implicación para lo que es la longitud focal. Note que si el lente es divergente, la longitud focal es negativa y su valor es 10.0 centímetros. Note que el problema no me da el signo. Me lo está diciendo implícitamente porque me dice que es divergente. Por lo tanto, debemos nosotros añadir ese signo negativo aquí. Si usted lo deja, está asumiendo que el lente es convergente. Y entonces, de ahí en adelante, todo el problema va a dar resultados que no son correctos. En el caso que estamos tratando, note que P es igual a 7.50 centímetros. Esta es la posición del objeto. Y nos piden determinar dónde aparece la imagen, la magnificación y describirla. Usamos la ecuación 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. La despejamos para Q, o el recíproco de Q más bien. Ese recíproco va a ser igual al recíproco de F menos el recíproco de P. Así que vamos a sustituir los valores. 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Así que es 1 dividido entre negativo, 10.0 centímetros. Y le restamos 1 sobre P, que es 7.50 centímetros. El resultado para esto es negativo, 0.233. Centímetros inversos. Y para culminar el cálculo, debemos tomar el recíproco de ese número. Por lo tanto, Q es igual a negativo 4.29 centímetros. Así que ya tenemos la posición de la imagen. Además de eso, nos pide la magnificación. Así que M es igual a negativo Q sobre P. Esto sería negativo de Q, que es negativo 4.29 centímetros. Entre P, que es 7.50 centímetros. Note que los negativos cancelan. Esto nos da positivo 0.571. Y miramos que hay un signo y un número que tenemos que utilizar para describir la imagen, que es lo que nos falta. Así que comenzamos por si es real o es virtual. Aquí vemos que Q es negativo. Es negativa, por lo tanto la imagen es virtual. Note que la magnificación es positiva, así que la imagen es derecha. Finalmente vemos que el número es menor que 1, así que la imagen es más pequeña que el objeto. Así que, recapitulando aquí, es de suma importancia que usted identifique qué lente es. Note que el lente es divergente. Y ese lente divergente tiene una longitud focal F que es negativa. Y los problemas en general nos dan el valor de la longitud focal. No nos dan el signo. Nosotros tenemos que, usando la convención de los lentes, colocar el signo que corresponde.